¡Hola amigos! ¡Soy un aplauso para recibir a Fabio Lomón de Mali! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Acá va la culiao! ¡Escartate culé huese, boludo! ¿Cómo anda Fabio? ¡Bien culiao! ¡Qué elegante que estás! ¡Viva cómo me ha venido, boludo! ¿Te falta un guante, nero? ¡No sabes lo que me pasó, boludo! ¿Qué le pasa? ¿Vos sabés que yo le decía a la nera? No me saqué las tartas del horno con el guante de vocero. Me lo quemó todo, hija de puta. Porque son así las mujeres, boludo. No te cuidan las herramientas de trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabido? Sí. Pero ese guante está el Revener. No, no está el Seve, boludo. Así me lo pongo yo. No, está el Revener, el otro mano. No, así me lo pongo yo, boludo. ¿Por qué? Porque yo así, yo cuando voy a pelear, escondo este dedo. Cuando le voy a meter los sacos, se los meto en el ojo y después le pego, boludo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo es? Me lo pongo al revés. Cuando voy a pelear, lo escondo. Cuando le voy a pelear a los sacos, primero se los meto en el ojo y después le pego. ¿Es una técnica de boxeo eso? Es una técnica de boxeo nueva. ¿Te ha dado resultados? No he ganado ninguna, culia. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo 39 peleas, 40 pérdidas. La última fue con mi suegra. ¡Oh, porque es hartán de la vieja! Bisagra le dice. ¿Cómo? Si no está en la puerta, está en la ventana. ¡Oh! No sabe lo que es la vieja esa, boludo. ¿Y la del negro silvio? Tengo un amigo del negro silvio. ¡Gosiao! ¡Oh! Falta que se corte el agua. ¿Cómo? Es decir, se había cortado el agua. No sabe. Falta que se corte el agua, culia. ¡Ja, ja, ja, ja! El único que anda bien este culiao, mira vos. Fabio. ¿Estáis colgando los ganchos, hermano? ¡Ja, ja, ja, ja! Fabio, hay chicos, damas. Tenéis un poquito de cuidado con el vocabulario. ¿Tenéis razón, culiao? ¡Qué malo! Que los chicos saben todo ahora, boludo. Saben todo. Los chicos ahora son rápidos, los chicos. El otro día salió la negra y va a bañarse con el toallo. y no está acá, se lo sé con el trapo de piso que no embola la nera. La vio el pendejo y le dice, mamá, ¿qué tenéis abajo? ¿Vos sabés que la nera va a salir el paso? Le dice, tengo un enchufe. La mira, el pendejo le dice, a la mierda, qué quilombo y cable, chiste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tor rápido los chicos! El otro día le digo, a ver, vamos a gas en cuadro, vamos a gas en cuadro, vamos a gas en cuadro. ¡Za, za, 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 za! Vamos a gas en cuadro, vamos a estudiar matemáticas. Vamos a hablar de potencia. dame un ejemplo de potencia. No sale una bosta el culio a veces. ¡Ja, ja, 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 ja! Dame un ejemplo de potencia. Dos al cuadro, me dice uno. ¡Muy bien! Un amiguito de mi hijo. Tres al cubo. ¡Muy bien! Le pregunto al más grande. Cuatro al hilo, me dice. ¡Ja, ja, 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 ja! Los chicos son muy atrevidos, boludo. Son muy de atrevidos, muy degenerados, hacen lo que quieren. El otro día me cayó la pendeja más chica, 16 años que tiene. Sí. A las 7 de la mañana me cayó. ¿A las 7 de la mañana? Le digo, ¿cómo estuvo la fiesta? Abusidaza, abusidaza, abusidaza. Le digo, ¿por qué viniste a las 7 de la mañana? No encontraba la bomba, chéverde. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo cuando era chico era un boludo. Yo hasta los 15 años pensé que me llamaba boludo. ¿En serio? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi viejo me decía, che, boludo, anda a lavar los platos. Che, boludo, anda a jugar fútbol por otro lado. Che, boludo, anda a comprarme el pan. Che, boludo, lavarte el zapatillo. Yo pensé que me llamaba boludo. Che, boludo, ¿en serio, boludo? ¿Cómo se ve, boludo, que yo vacía la escalera para arriba? ¿Era, boludo, en serio? Yo me paraba para darme vuelta en la cama. No, era, boludo, en serio. Yo pensaba que los pájaros malzamados salían de los huevos duros. No, era, boludo, en serio. Una vez le digo, papá, ¿qué es lo que es el eco? Me dice, tenéis 20 años, culiao. No sabés lo que es el eco. Yo te voy a enseñar. Vamos al patio. Miré el pozo ese. ¿A dónde? Decía, ¿a dónde? No, era, boludo, en serio. El pozo, culiao. Decía una palabra al pozo ese. Yo me acerqué y digo, ¡Maricón! Al rato se siente, ¡Tú viejo! Le digo, papá, ¿ese es el eco? Me dice, no, es el postero que está trabajando, la puta que los parió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Y ahora me di cuenta que también soy boludo. El otro día me invitaron a una fiesta negra, vos sabés que fui, quemé un corcho, me lo pasé la cara, boludo. Tengo un amigo más boludo. La mujer le dijo, vamos a hacer 69, busco un lápiz y un papel. El que se volvió en serio, el que se volvió. Y ahora estoy ahí bailando por un sueño. ¡Uh! ¡Qué mía! ¡Oh! ¡Qué mujer! ¿Será un quilombo con la nera? ¿Será un quilombo con la nera? Para como yo que me excito rápido. Yo veo una cual es jubilado y me caliento. No, no sabe lo que es las mujeres que hay ahí. Son tencibles, son tencibles. Gracias a Dios estoy bajando de peso porque el otro día me fui a pesar y decía continuar a la balanza, boludo. Estaba muy gordo, boludo. Estoy haciendo un sacrificio con la comida. Anoche sacrificé un chancho. He dejado las pastas. Deltrífica. No, porque hay que cuidarse, boludo. Hay que cuidarse, en serio, boludo. Yo nací con 7 kilos. ¿7 kilos? Sí. ¿Puerto, no? ¿Armarlo o se sabe bien? Hectaña. 7 kilos nací. Aprendí a caminar a los 3 meses. Nadie me quería alzar. Mi viejo me ponía un pedazo de carne en el cogote. ¿Para qué? Para que el perro juegue conmigo. No, no sabe lo gordo que era, boludo. Era muy gordo, pero muy gordo. Yo cuando me casé no me hizo el traje un sastre. Un tapicero. Era un puff, boludo. No sabe lo que era. Pero gracias a Dios con el baile, con el esfuerzo, con dedicación. Y decir tantas veces, culiao, 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 he bajado de peso. Porque un culiao, bajas tres calorías con un culiao. ¿Sabías vos? Ya lo veo todo saliendo a la cara. ¡Ule, ule, ule! Vete lo bueno, lo voy a escuchar acá. Fabio, va a venir el negro Silvio allá. ¿A dónde está el negro Silvio? Oh, qué goceo ese negro. Qué goceo. Muy goceo. ¿Cuál será el goceo? Porque la mujer se fue a vivir de Córdoba, Ushuaia y tenía el mismo sodio. ¿Vos podés creer? El otro día le digo, negro, ¿qué preferís vos, los cuernos o el colesterol? Me dice, los cuernos, así podés comer de todo, boludo. Pero bueno, quiero comentarle y para terminar que me estoy haciendo unos análisis médicos porque cuando no cumplo 40 años, de acá para abajo se te muere todo. De acá para abajo se te muere todo. Y yo siempre digo que el pirulín es como la madre. Como la madre. Por más vieja y asugada que esté, no querés que se muera nunca. Es así. Y me fui a hacer ver... ¿Qué es eso? El ukelele. ¿El qué? El aníaco. El aroba. No, Fabio, ese es un examen de próstata. El tirachullo. ¿Cómo? ¿Ese es un examen de próstata? ¡Ja, ja, ja, ja! No me hables ni inglés, culiao. Y fui a CMB. Eso. Eso. Con el doctor Mora. ¿Lo conocen al doctor Mora en Villar Rosario? Prestigioso proctólogo. ¡Oh! No sabe qué buen médico el doctor Mora. El único problema es la mano del culiao ese. ¿Qué tiene? Tiene un muestrario de salámina en la colonia Caroyenodero. No sabe la mano del guaso eso, boludo. ¿Vos sabés que jugaba a la taba con un bidet? ¿Aprendió a tocar la guitarra con un alambra? ¿No sabe la mano del culiao ese? Me está pidiendo la dirección. Te voy a dar el número de teléfono. Averigua. Ay, calla el doctor. ¿Vos sabés que yo tenía un amigo tan fiero, tan fiero, pero tan fiero? Que fue el proctólogo y el médico le me echó la boca. Y fui a verlo al doctor Mora. Tenía turno para el lunes a las 8 de la mañana. El lunes de la semana pasada. ¿En qué fuiste? En bicicleta. Porque si se van a... ¿Quién se chupó? ¿Quién se...? Porque si... Porque si se van a hacer un examen de próstata, hay que ir en ayunas. ¿En ayunas? Sí, pero de acá. Y hay que andar dos vueltas en bicicleta. Dos vueltas en bicicleta antes de entrar. Ah, ¿sí? Pero sin el asiento. Caí estaba la secretaria y le digo, vengo a verlo al doctor Mora. Me dice, ha salido, ha salido, ha salido. Claro, que la secretaria... Oh, ¿y cómo es la secretaria de un proctólogo? Una cara de culo. Estaba la secretaria y le digo, el doctor Mora ha salido, ha salido, ha salido, ha salido. Le digo, oye, lárgala de Mora. Me dice, no diga nada, Nero, yo se la toco una sola vez. Y cayó el doctor Mora. Me dice, ¿cómo le va, Fabio? Le digo, ¿cómo le va, doctor? Pasaba al consultorio, bajaste los pantalones, bajaste los calzoncillos, ponete cuatro culéos. Oh, le digo, dame un besito, por lo menos. Prendete un salmerio. Ponete música lenta. Tírate un glade. Agassate de la camilla. Agassate de la camilla. Así me dijo. Con esa voz frusca. ¿Vos saben que le saqué la goma de espuma a la camilla? Bien pensó. Es horario y antihorario. Horario y antihorario. Y tac, 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 para ver si no se paró el seno. Bien pensó. Tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. Le digo, chico, Anaco, yo no me llamo Juan, me llamo Fabio. Me dice, no, 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 yo me llamo Juan y me conozco. Tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. No puede ser tan común.